Estoy en compañía de más autores, lo cual celebramos infinitamente porque podemos contribuir de alguna manera a lo que es la bibliografía en nuestro país, fortalecer las bibliotecas. Estoy en compañía del círculo de intelectuales achocalla, gente con compromiso social, con ganas de hacer trabajos, que se reúne periódicamente para poder debatir sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Y qué productivo y beneficioso, porque además ellos van realizando publicaciones como estas, que tanto nos ha costado. Yo estoy detrás de esto hace tres semanas atrás. Ana María Ramírez, miembro del grupo Achocalla, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Querida Ana María, bienvenida de verdad. Muchísimas gracias. Es importante la difusión, no solamente es, digamos, redactar, sino hay que difundir y más bien un agradecimiento para ti el hecho de que nos des esta palestra para exponer lo que contiene este librito. Grober, Roger Chávez, Mocetén, nacido en el pueblo Mocetén, que ha colaborado con la elaboración de este libro. Qué gusto conocerte. Muchas gracias. Bueno, para nosotros, Mocetén, es un placer y una gran oportunidad para poder presentar este librito que toma una perspectiva diferente de las formas tradicionales que se está analizando al TIPNIS. Bueno, ubícanos para que nuestros televidentes, dónde está el pueblo, de cuánta gente constituye, en fin, todo, danos a conocer un poquito. Bueno, el pueblo Mocetén es un territorio, es una TCO, un territorio comunitario de origen, donde… Es una de las 39 naciones. Es una de las 39 naciones. Y además, su territorio, o sea, el territorio del pueblo de la nación Mocetén, está una parte compartiendo con el parque del TIPNIS. Es decir, parte de nuestro territorio está en el TIPNIS y, bueno, y a su vez… ¿Cuánta gente es la población? ¿Cuántos son los pobladores de Mocetén? Aproximadamente 3.000 habitantes. 3.000 habitantes. ¿Cuál es el lenguaje suyo o ese…? El Mocetén. El Mocetén. Dime algo Mocetén, un pedacito, alguna cosa. No sé, gracias por estar en el programa. Dime algo Mocetén. Más bien el saludo. Buenos días. Algo interesante en el pueblo Mocetén es que tenemos el saludo bien marcado. ¿No? Es Naihu. Naihu. Ajá. Buenos días. Ajá. Naihu. Naihu. Chutiche. ¿Y qué me… Buenos días, amigos. Buenos días, amigos. Qué interesante. O sea, ¿se parece a lo que es el guaraní? Bueno, en realidad no tiene un parecido exacto. He tratado de comparar con algún idioma, pero es muy diferente. Ni siquiera con lenguas extranjeras de la Asia. No he encontrado parecido. O sea, creado realmente por ustedes mismos, sin derivación alguna. Sí, es un idioma. Antes se consideraba como un dialecto, pero según análisis completo por los expertos, se considera un lenguaje oficialmente. O sea, es un lenguaje cuando ya tiene muchas formas gramaticales. Exactamente. Las suyas sí deben tener formas gramaticales, presentes, pasados. En fin, entonces eso ayuda a que se convierta en un lenguaje. Cuando es básico, entonces es un dialecto. En la Aymara, por ejemplo, es perfecto. Es de una gramática fantástica. No puede ser un dialecto. Una gramática superior. Inclusive, ¿no es cierto? Una gramática superior la utilizan muchas veces en el algoritmo para poder hacer traducciones de manera más sencilla. Pero claro, el sabio boliviano Iván Guzmán de Rojas ha creado hace 30 años atrás o tal vez más un traductor sobre la base de las raíces de la Aymara. Es un lenguaje con una abstracción increíble, ¿no? Pero bueno. Vamos a aterrizar. Los ríos aéreos del Tivnis. Dios, yo no dejo de asombrarme. ¿Existen ríos aéreos en el Tivnis? Las toneladas de agua se transportan a través de las nubes. Eso, ese es un conocimiento real, real. Nosotros en este librito, en realidad expresamos lo que han expresado los científicos, tanto bolivianos como extranjeros, acerca de la importancia del agua. El agua no solamente es transportada por ríos, por lagos, por mares. El agua también es transportada a los continentes a través de las nubes, ¿no? Y estas nubes se crean cuando hay bosques. Si no hay bosques, se corta el flujo de este transporte, ¿no? Millones de toneladas de agua, porque el agua evaporada de los mares solamente alcanza 600 kilómetros tierra adentro. Pero después se precipita, la absorben los árboles, luego nuevamente botan esa agua que se convierte en nubes y los vientos transportan esa agua a tierra adentro. De esa manera llega el agua al altiplano, no solamente boliviano, sino hasta el altiplano peruano y lógicamente también a los valles, ¿no? O sea, la tierra es un ser vivo y el agua es parte de esa vivencia de la cual nosotros sobrevivimos, ¿no? Qué hermosa metáfora. Los ríos aéreos, y eso es lo que estamos haciendo, estamos privándonos de nuestros ríos aéreos. Exacto. Bueno, es casi no tan metáfora, es un dato real. Por ejemplo, el río más grande de Sudamérica es el Amazonas, ¿verdad? El Amazonas mueve 17 trillones de litros de agua por día. Desde sus nubes. No, no, el río Amazonas en su caudal. Pero imagínense cuántos trillones de agua mueven las nubes, los ríos aéreos en Sudamérica. Son 22 trillones de litros de agua por día que se mueven por las nubes. O sea, es mucho más grande que lo que se mueve por el río. Ahora, este casi es un texto de denuncia, ¿sí? Porque no estamos sabiendo cuidar nuestros ríos aéreos producto de la tala indiscriminada. Como es algo invisible, creemos que eso es mágico, que sea por coincidencia o por casualidad. Sin embargo, existe todo un mecanismo que se explica justamente en el librito, que explica cómo funciona exactamente esta bomba de agua, ¿no? Las bombas de agua que están generadas principalmente por los árboles y las selvas, los bosques. Y el TIPNIS en ese sentido ocupa, no es cualquier lugar. Sí. Es una poderosa bomba, como decía mi compañero, de agua. Y realmente se rompería este ciclo del agua en caso de hacer la carretera que está proyectando el actual gobierno, que la atraviesa de por medio. Porque no es solamente la franja de la carretera, ¿no? Luego, ese terreno lo invaden no solamente los bocaleros, sino los oyeros, los madereros, los que explotan hidrocarburos. Claro, está abriendo la posibilidad de que todo se entre. Así es. Se calcula que de construirse realmente esa carretera, como se está proyectando por el medio del TIPNIS, en 18 años, el 60% de toda esa producción de agua para el altiplano y los valles bolivianos se perdería. En 18 años, el 60%. Es un poco tiempo, o sea, ya nuestros hijos ya no van a tener agua. Por supuesto, por supuesto. El tema de Misicuni, por ejemplo, la represa de Misicuni, que yo la he conocido realmente, no va a tener agua. O sea, que definitivamente… Pero no están nada, van a hacer y todo, ¿no? Sí, es un tema gravísimo, ¿no? Y este tema gravísimo no es la lucha, digamos, entre el gobierno y los opositores. Es una lucha de percepciones, de visiones del mundo diferentes, ¿no? Porque una visión es la occidental capitalista y otra es la visión andino-amazónica. Conservacionista, ¿no? Pero claro, en la cual la reciprocidad, la espiritualidad forma una parte muy importante. Otras prioridades, definitivamente. Pero claro, si queremos sobrevivir como especie humana, tenemos que darle prioridad a eso, ¿no? Que es el agua que es fundamental. ¿Ya estamos sufriendo los embates de estos errores? Sí, claro. La causa del año pasado por la escasez de agua en La Paz ha sido justamente una de las razones, ¿no? Que se está talando demasiado el bosque en la parte tropical de Bolivia y parte de Brasil. Y ya vemos el efecto acá. Pero si tocamos el tipnis, realmente su efecto es específico. Esa bomba de agua, que es la más poderosa de Sudamérica, al año mueve 6.000 mililitros de agua al año. Millones. Millones de mililitros. Millones de mililitros. Sí, entonces 6.000 millones de mililitros. Imagínense, esa conexión lo que hace es alimentar justamente gran parte del valle de Bolivia, específicamente toda la zona de lo que sería el Mitzikuni, donde está esa represa. Y luego pasa a una siguiente fase hacia el altiplano boliviano. Entonces, cuando se anula esta bomba, si se anula esta bomba, lo primero que va a suceder es… Qué bonito que me lo explicas. Claro, es una bomba y si tú no anulas, no vamos a tener agua. Es tan sencillo como eso, ¿no? Claro. Y bueno, eso no vemos acá. Hasta que nos suceda otra vez, como el año pasado que no había agua, recién vas a decir, ah, es verdad. Tenían razón. Tenían razón. Y el efecto, por ejemplo, del millón de hectáreas que han talado en Santa Cruz y Beni para los oyeros. Es un efecto bárbaro. ¿Por qué? Porque justamente por eso hay inundaciones. Un millón de hectáreas. No, han talado, claro, de árboles. Para soya. Para poder mandar al exterior y vender soya y exportar. Ya, pero nosotros no vamos a tener agua. No importa, estamos exportando. Y que te vas a tomar la plata que estás ganando. Así es. Y bueno, inclusive a modo de broma yo podría mencionar que en un periódico alemán salió Bolivia Tala Bosques para alimentar a los norteamericanos con sus hamburguesas. Porque esa soya no es para alimento humano. Esa soya es para alimento del ganado vacuno. Porque con esa soya engordan más rápido. ¿No? Entonces, no es para beneficio nuestro, ¿no? Es una incongruencia demasiado grande. Además que dentro del ciclo del agua es muy importante analizar el valor del bosque. Porque el bosque atrae el agua, una parte la deposita, la guarda bajo la tierra y poco a poco la va soltando. Pero cuando ya no hay bosque, vienen las lluvias y hay inundaciones. O sea, se rompe el ciclo del agua. Por supuesto. Se rompe el ciclo del agua, ¿no? Acá al final me llama la atención como ustedes hablan del agua. Y además debe ser también un concepto mosetén, ¿no es cierto? Porque estos pueblos originarios eran muy cercanos a lo que es esa naturaleza. Dicen, el agua es un ser que habita el planeta y que transporta vida a todos quienes habitamos la tierra. Ustedes la consideran como otro ser. Sí, no solo en el pueblo mosetén, la mayoría de los pueblos del Amazonas o del norte de la Paz y de Amazonas consideran los ríos como seres sagrados, ¿no? Y la lluvia y todo el mecanismo son seres especiales. No es simplemente un mecanismo, son seres incluso con los que te puedes comunicar. Lugares del Tifnis y del Chepete exclusivamente son sagrados para el pueblo mosetén. Uno no puede entrar simplemente como hacer turismo y ya. Son lugares que se entran en cierto momento, en cierto tiempo y con ciertas... No como un rito, sino en un estado mental específico. Si no, afectamos todo el medio ambiente, afectamos todo ese mecanismo, ese sistema que existe. O sea, tienes que estar en coherencia con eso. No puedes entrar en negatividad porque ahí lo quiebras. O sea, lo que estamos haciendo de devastar esos lugares es realmente como que alguien venga y te corte un brazo, luego otro brazo. Sí, justo mencionaba un gesto. Realmente el Tifnis, bajo nuestra filosofía o mitología, podríamos decir que se considera como el corazón del planeta. Un corazón que bombea sangre, agua. Exactamente. Los ríos aéreos son como la horta del planeta. El río o el agua que se mueve por medio de esa bomba es la horta, como la horta de nuestro corazón. Y los ríos son las venas. Y los ríos son los colores rojos, que interesante, que coincidencia. Me ponen claro, eso es, están bombeando agua todo el tiempo, que es como si fuera la sangre de la cual vivimos. Exacto. Es con lo que se alimenta el planeta, todos los seres. Nosotros somos uno más, somos un bichito dentro de ese planeta. Entonces, nosotros no nos, en esa figura es que la mayoría de las naciones del área amazónica, no nos hemos considerado nunca dueños del bosque, o dueños de un territorio. Es como que yo me considero dueña de tipos. No puede ser, son seres individuales. Y más que eso, simplemente éramos como parte del bosque, parte de la naturaleza. Somos parte de ese sistema, de esos sistemas y subsistemas. Entonces, si nosotros nos movemos, hacemos algo, afectamos. Yo hasta ahora no termino de entender, si hay gente que está en el gobierno, que tiene tanta sensibilidad. Por ejemplo, Guanacuni es una persona con muchísimo conocimiento de esto, ha estado en todos los pueblos originarios, conoce. Yo me pregunto, ¿por qué no ponen todos sus saberes para podernos defender de qué va a pasar con nuestros nietos, con nuestros hijos? Con las futuras generaciones. Es que aquí predomina el aspecto político, desgraciadamente. Y el económico, ¿no? Claro, político y económico. Entonces, esa es la mentalidad de la cultura occidental, que es totalmente devastadora, porque esta cultura pone al ser humano como el amo y dueño de toda la naturaleza. Claro, claro. La naturaleza está a su servicio. Qué soberbia, ¿no? Pero, desde la óptica andino-amazónica, consideramos al ser humano como parte de la naturaleza. O sea, esto de la Pachamama no es un cuento, no es un discurso. Claro. Es algo que debemos vivirlo realmente. La pregunta es si realmente lo estamos aplicando, si no lo estamos solo utilizando como un bonito discurso internacional y no lo estamos aplicando. Sí, es lo que pasa. Tenemos algunas imágenes justamente sobre el librito. Sí, las han estado colocando. Las han estado poniendo. No sé si quieres colocar alguna en particular. Sí, una en la que está un mapa de Google Earth, donde se muestra justamente parte del territorio del Tipnis y luego la parte del Chaparra. El Tipnis y el Chaparra son muy cercanos. Ya. No sé si tenemos esa imagen de Google Earth para que podamos ver dónde se encuentra ubicado exactamente el Tipnis. Esa es la que estábamos viendo. Allá ese es el mapa y otra que es de Google Earth en verde. ¿Cómo ha quedado devastada la parte del Chaparra por la coca y demás? Esa. Esa ya. En esa imagen, bueno, si logramos distinguir. ¿Ven la parte que se nota allá partes de territorio, o sea, lugares áridos? Es justamente… ¿Pondremos exclusivamente eso, por favor, en toda la pantalla para que podamos verlo con claridad y así nos permita tener una explicación mayor? Ahí, justamente. Si ven la parte más verde, es el área del Tipnis, la parte de arriba. Y abajo ya está como calvito. Ajá. Y justo la parte de abajo, que es área colindante, es el Chapare, que antes, igual si vemos en el mismo Google Earth, un tema de cronología se puede recorrer los años, era igual de verde que el Tipnis. Entonces… Esto es pues la coca, ¿no? Los sembradíos de la coca que deja devastada la tierra. Cualquier sembradío. La coca, obviamente, es la que realmente sí devastada la tierra. La chupa, ¿no? Ajá. Pero en menos de 10 años ha sucedido esto, ¿no? Que ha quedado todo el territorio absolutamente afectado. Que en el Chapare hay sectores que ya no pueden cultivar ciertos cultivos, ya no crece igual el plátano, ya no es cítrico. Solamente produce coca, ya puede producir coca. Imagínense, lo mismo pasaría con el Tipnis. Y es una de las razones por las que el agua o los ríos aéreos ya no pueden circular, ¿no? Bueno, este libro está… es parte de la colección minilibros del Círculo Achocalla. Y esto está para la venta, ¿en cuánto? Dos bolivianos. Dos bolivianos. ¿Dónde lo encuentra la gente? En la librería Armonía, que queda en Ecuador. Así es. Además, nosotros vamos a hacer una presentación probablemente oficial en el Museo de Etnografía y Folclor, para mayor explicación. Y ahí lo vamos a vender a un boliviano. A un boliviano. Qué maravilla. Esto es breve, es muy sencillo, es un libro de bolsillo que da una explicación muy concreta de lo que es, ¿no es cierto? Exactamente. Ok, bueno, con eso yo les agradezco muchísimo por haber estado en el programa, muy interesante. Gracias por el compromiso que tienen ustedes de seguir, no sé, concientizando a la población de lo que nos podemos perder. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Ana María. Gracias, querida. Que tanto he esperado que nazca la guagua, aquí está. Ahí está. Ya está. Y te lo hemos traído a vos como una primicia. Bien, te agradezco mucho. Muy interesante, creo que le hemos dado el espacio que merece y corresponde, porque no estamos trabajando exclusivamente para uno o otro objetivo, sino para el país, para que vivamos bien. Para la humanidad. El vivir bien no es solamente un concepto, es una realidad y nos vamos a beneficiar a todos los seres humanos. Eso de ver a la naturaleza como un igual, como parte de tu vida y no creernos superiores. Qué postura tan linda, qué pena que la soberbia humana nos haya llevado a creer que podemos devastar todo porque somos, solamente porque hablamos y pensamos un poquito más o porque nos comunicamos ya nos creemos superiores. ¡Qué error tan grande! Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Quiero volar y descubrir el nuevo tanto. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. ¡Tanto se descubrirá la nueva forma de volar! ¡Prepárate! El nuevo TAM está por llegar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!